En relación con lo primero, fue una declaración absolutamente irresponsable, tan condenable como el asesinato, el haber salido como salió del procurador Nale. Es una bajeza, es una vileza que habla del tamaño de lo que es y de su calidad moral. No nos merece ningún respeto, por eso no confiamos en el peritaje de la autoridad local y que debe entrar en coadyuvancia la autoridad federal. Ya hoy se sabe claramente de que ninguna fiesta pudo haber tenido él en su casa entre las 3 y las 4 de la tarde, y mucho menos que hubiera terminado con tanta hazaña. No creo que haya fiestas con esas características. Es una estupidez la que el día de ayer expresó el procurador del Estado. Tenemos confianza en que lo que se hizo durante la campaña, las campañas en los distintos municipios y distritos, se expresen, se reflejen en triunfos muy importantes. Y eso es justamente lo que está detrás de este clima de violencia. Si estuvieran tan seguros de su triunfo, de sus triunfos, no estarían haciendo ni provocando lo que estamos viendo que se está dando. Por eso también estamos aquí, quienes vinimos el día de hoy, en esta visita urgente, a decirles a nuestros compañeros del PR de Zacatecano que no están solos, que estamos cerrando filas y que estaremos pendientes con ellos, con nuestros dirigentes, con nuestros cuadros, con nuestros militantes, con nuestras candidatas y candidatos, y que vamos a estar muy pendientes de todo esto. Por eso cuando decimos que se investigue y se lleven hasta sus últimas consecuencias, las investigaciones tope donde tope y caiga quien caiga, así sea de la más alta investidura en el Estado de Zacatecas. Es decir, ¿están desconfiando incluso del propio gobernador que pueda ser el autor? Es lo que estoy diciendo, que no confiamos en el peritaje de las autoridades locales. Yo digo las cosas como yo con todo respeto se lo digo, quiero decirlas.